Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en Age of Empires edición definitiva La campaña de, perdón, la sí, la campaña de Saladino que nos toca ahora después de Juana de Arco Gente, hemos terminado la campaña completa de Juana de Arco y la segunda, por orden cronológico Según fueron saliendo en el primer juego de Age of Kings, de Age of Empires 2 Es la campaña de Saladino, ok, así que es la que vamos a jugar ahora, ven que dice campaña de Age of the Kings Perdón, de Age of Kings, Saladino, ultrajados por el hecho de que Tierra Santa esté en manos de los sarracenos Los favorosos caballeros de Europa han descendido sobre Oriente Medio y fundado Cuatro Reinos Cruzados Un general sarraceno, Saladino, reúne a sus tropas en un intento por expulsar a los invasores En respuesta a la vileza de los europeos, los cultivados sarracenos se han vuelto despiadados ¿Pero será suficiente para salvar su patria? Vamos a darle gente, ni me acuerdo de esto, o sea, no me acuerdo de nada Aún no hemos tenido alguna misión que sea de barcos, eh, no hemos tenido Pero ya tocará, me parece que aquí toca, estamos en el, en el, en el, en África, eh Estamos en, aquí, campañas africanas Saladino, un caballero de Arabia Egipto, un mes tras mi llegada a Tierra Santa Estaba en tierras extranjeras, a punto de morir Recorrí el frío desierto por cuatro noches antes de que me encontraran los arqueros a caballo Había dejado mi montura a merced de los buitres y mi armadura bajo el intenso calor Si bien era un caballero, no era ninguna amenaza Pensé que se trataba de turcos, que habían llegado a jugar con su presa Mas cuando logré distinguir el espejismo de los jinetes, vi que eran sarracenos Los señores del oriente medio Había cabalgado hacia Tierra Santa en compañía de los cruzados de Francia y Normandía Lo que me convertía de pleno derecho en su enemigo A pesar de ello, me dieron agua, un caballo escuálido, y me llevaron con su líder Y así fue que conocí a Saladino Las pinturas europeas lo muestran como bárbaro y demoníaco Pero es más cortés que ningún caballero que haya conocido Y prefiere los palacios de Damasco a masacrar normandos en el desierto No había contemplado recibir hospitalidad de los sarracenos Los normandos ejecutamos a cualquier árabe armado que capturemos En cambio, Saladino me permitió explorar su campamento Quizá quiera un observador objetivo que atestigüe la carnicería que se aproxima El ejército de Saladino se dirige al sur para reforzar el Cairo Egipto es un premio tentador para los cruzados Por ser asombrosamente rica, aunque sea gobernada por un incompetente Antes de mi captura, yo mismo pretendía reunirme con los cruzados para asaltar la ciudad Es una amarga ironía que atestigua ahora la batalla desde el campo contrario Fue así que me hallé a menos de 30 leguas del mar muerto En compañía de mis enemigos Otro relator, eh, está contando su historia Eso me gusta A ver qué nos sorprende ahora Ese jueguiño La última misión del Juana de Arcos estuvo brutal, eh, boys Derrota a los francos que están al oeste del Cairo No nos sorpre este o este, o sea que están por aquí, ¿no? Están aquí, el Cairo va a estar por aquí, al oeste del Cairo No podrás entrenar soldados adicionales en esta misión Vigila a tu ejército para que no pierdas muchos hombres Aprovecha el campo visual de tu caballería ligera para evitar encuentros no deseados Ok El ejército de Saladino se reunió en el norte, cerca del Nilo Para ayudar al califa egipcio a repeler el aseo del Cairo a manos de los cruzados Los cruzados francos han instalado campamentos en las zonas oeste, azul y este, cian Sus figas están conformadas principalmente por jinetes, hombres de armas, piqueros y... Aquí me salen los más detallados, ¿saben? La capital egipcia, el Cairo, rojo, está ubicado en el centro del mapa La ciudad tiene una pequeña fortaleza comandada por los mamelucos Aquí tengo mis tropas Tengo... Tengo estos, ¿eh? A ver, se supone que si yo hago control 1, me dijeron Podría formar esto Entonces si yo hago 1 Los formo Y si hago así, por ejemplo, con estos 2 Control 1 ¡Ah! Tierra Santa es ahora nuestra Y Egipto pronto le seguirá A ver, si hago el 1 Traigo a estos 2 Hmm, interesante A ver, esta caballería ligera Ojito, ¿eh? Control 1 Estos van a ser control 2 Estos van a ser control 3 Y estos van a ser control 4 O sea que si yo hago 1 2 3 4 ¡Qué grande, bro! Ok Vamos a ponerla en posición ahí defensiva ¿A dónde te diriges con ese gran ejército, Saladino? ¿Qué te importa? ¿Soy el más fuerte, ah? De todos ¿Y estos? Vamos a apurar el paso Están muy lentos Se supone que debería usar a mi caballería No, mi caballería Para explorar, ¿no? Espérate, espérate No creo que moran Quiero que estén todos aquí ¡Mira que hay camellos! Vamos con todo Mira una pirámide ¡Qué guapa, bro! Otra pirámide Voy a explorar Voy a explorar con esto más rápido No veo nada por aquí Saladino Me temo que no confío en ti Te ordeno que te retires ¡Sí! Califa de Egipto Los egipcios son los rojos Ellos no son mi enemigo Pero van a serlo, me parece Así es, pero lo más rápido, ¿saben? Mucho más rápido, aparte Con mis caballitos Uh, espérate A ver, estos tienen Siete ataques Estos tienen seis de ataque Bueno, los caballitos Pegan más, pero Pegan y aguantan más Pero tienen menos vida Estos tienen más armadura Pero menos vida A ver Los francos de letra Son los azules Son estos Pero acá había más Había uno atrapado No tienen que matar No tienen este A ver Y ahora todos Vengan aquí Tenemos que matar A los francos del oeste. Es grande el mapa, por cierto. Es gigante. Estos son francos, ¿no? Sí, es Francia. Ese es lo que yo usaba antes, ¿saben? Es la civilización que yo usaba antes. Voy a destruir esto por si acaso. ¿Estos camellos tiran cosas? Estos son otros, son mamelucos. Llevamos las tropas cerca de la mezquita principal. Seguramente se rendirán. Lleva a tus soldados a la mezquita. ¿Y cómo llego aquí a la mezquita? ¿Por aquí? Porque por aquí no voy a poder pasar, me parece. A ver. Mi señor Salarín, capturamos una nave de guerra franca. Buena. Tiene un montón de rango, bro. Maten a este. Buah, pero le da la torre primero, me parece. A ver, ¿y si hago que lleguen aquí? Mi señor Saladino, hallamos armaduras de los francos en las ruinas de la herrería. Buenísima. Eh, barda de malla desarrollada. Mira, me dieron... Buah, destruir eso fue genial, eh. Le voy a traer ese aquí, a ver qué hace. A ver por dónde viene este man. Me dieron armaduras. No sé a quién se la dieron, no sé si a todos, pero le dieron armaduras. No, no llega. Eso quería saber. A ver, tengo que venir por acá, sí o sí. Esto me va a salir para destruir esto. Mira, está destruyendo la casa, bro. Bueno, ya sabemos que no. Va a ser que venga por acá nomás. Qué grande eso de las... Oh, what the fuck. Estos son arqueros solo. Ah, no. Eso es lo que tú crees, bro. Listo, easy, easy. Vamos a hacer que este venga por acá. Ya invadimos Egipto. O al menos en eso estamos. Uh. Amin. Mamelucos. Ya. vengamos por aquí todos juntos todos juntos como hermanos que ya entramos a una ciudad nada de separarnos todos juntitos 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 tremenda ciudad bro oh shit torres molinos no peleen no peleen no destruyan por destruir bro no sean avariciosos eh no sean avariciosos eh what las sombras no sean avarientos bro va a tener ese monje bro me lo duro contra el muro ahora ese oh no mi barco ese muricio igual no podía pasar por ahí vamos destruyan ah mira los francos nos traicionaron pretendían invadir el Cairo hicimos mal y no confiar en los sarracenos estas tropas están a tus órdenes pero te imploro que derrotes a esos francos traicioneros ahora son mis amigos ¿no? el centro urbano de los francos del este serían este centro urbano ok ¿cómo salgo por aquí? ah por ahí vengan bros vamos rápido ya tenemos que destruir este centro urbano entonces se han arrepentido se han arrepentido son gallinas gallinas eso cuélate por la puerta vengan aquí ven tú ven tú no no tú no tú no solo tú vení ah mira me está curando un ariete bro que ese man me cure menos mal que no le mate o no sé si me lo dieron después pero pero bueno ah una torre ahí otra torre aquí centro urbano está en la mierda estoy explorando por aquí no pasa nada no son rivales para mí no tienen nada a ver más tropas este es un ariete de asedio blindado encima necesito que cura mis unidades eh a quien está curando ahora a ver no veo a quien está curando a este voy a curar a este a este y a este full vida ah no está curando a este al que tenía menos vida bueno lo que voy a hacer va a ser tanquear con el ariete y ir con los demás ¿saben? porque el ariete tiene 195 de armadura de flechas o sea mucho ya filo vamos vamos todos hermanos se ven genial en la esquina mira que grande el efecto vengan no 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 me llamen no me llamen no puedo contestar ahora no puedo no puedo lo siento wow gente tengo que contestar es importante aló si por qué ya espera un poquito pero te golpea hasta mi abuelo abajo ya vamos a venir con esto y ustedes pecan aquí destruimos eso ¿pa' dónde van bros? de hecho ni siquiera tengo que de hecho pasemos todos para acá vamos al abordaje bros dios un curita un curita un curita curita uy curita ripiaste super hardcore no es necesario luchar con todos ya está tutorial completado mi señor los francos han sido derrotados de ahora los francos estaban dispersos y el ejército egipcio debilitado Saladino ya es el gobernante efectivo del Nilo todo rey europeo aprovecharía para eliminar a sus enemigos políticos sin embargo él permitió que cualquier egipcio que no estuviera de acuerdo con su reinado se fuera ileso de la ciudad Saladino está decidido a ganarse a la población en el Cairo ya construyó mezquitas palacios universidades y hospitales mis propios compatriotas los hijos de Europa no muestran más que vileza mientras que los sarracenos se esfuerzan por exaltar su civilización se trata de un giro inesperado que me arrebata el sueño está bien está bien bueno gente primera misión facilita para empezar un poquito para acostumbrarnos a los egipcios Saladino buen personaje mejor persona nos vemos en el siguiente gente no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no te pierdas los siguientes episodios así como más juegos y series que subimos diariamente al canal los espero en el siguiente video un abrazo a todos los quiero un montón y bye bye un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video